Ya como les mostraba anteriormente, ya tenemos lubricada la pieza, limpia obviamente, puesta, y vamos a empezar a colocar este muñequito. Retira los excesos de grasa, y notamos que ese es el juego que hace la pieza, prácticamente casi hace la resistencia del pistón. Ahora yo voy a proceder a armar nuevamente, y vamos a ver qué es lo que resulta.